Eso, la cara más distinta a mí, te voy a superar hasta la banda, ahí, 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 eso, eso, bien, eso, bien, eso, bien, ahí, 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 me encanta, me encanta, me encanta, la carita es un poquito más arriba, eso, eso, ahí, ahí, eso, ahí va, así no, hacia adelante, eso, ahí, ahí, sacate el pelito justo del ojito, ahí, eso, ahí va, eso, o vete el pelo nuevo, que te quede natural, pero sin pelo, ahí, 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 Divina Ahí vamos, eh Divina Ahora Ponete así, tag, tirada, así, tag Eso, ahí, ahí, ahí Me encanta, y la pierna levantada ahí Eso, ahí, 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 más de tu parada a tu carita Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Y te vas arriba, ping Ahí, ahí, me encanta, me encanta Cara a mí, más de frente a mí La carita más de frente a mí A ver, ahí, ahí, ahí Eso, bien Incorporate un poquito más, a ver, incorporate Ahí, ahí, ahí La carita así Más para acá Ahí, ahí, ahí La carita más de ahí Eso, ahí, ahí, ahí Eso, 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 eso Eso, 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 eso Un saludo al señor Guillermo ahí A Natalí A los ángeles, a todos Saludos a todos Eso, eso Ahí, ahí, ahí Mucha sonrisa Eso, pelo, pelo, pelo Ahí, mirá Eso, eso, eso Es divina Divina ahí Eso, mi amor Ahí Bien Guille Natalí Todos Ahí va Divina Más ella ahí, sexy Ahí Ahí, divina Divina, divina Vamos a pararnos Vamos a dar ayuda Vamos a dar ayuda Ahí Ahí ING cambiar